Mágica noche de romero, que perfumaba nube y cielo, chico rotevanoleño, de la candela, de rociero, y a las seis de la mañana en mi pantalla yo sentía el relente que mojaba, de repente amanecía. La noche pasa de largo, ya viene el día, con las carretas vamos andando, y me desperté haciendo el camino por la arena de mi rocío, cargando cobras y sevillanas, pa' de la ella. Y me desperté haciendo el camino por la arena de mi rocío, cargando cobras y sevillanas, pa' de la ella. La luna del burra malalba, triste y llorosa, desaparecía. El sol, timidamente, con un rayito, la despedía. Que mañanita más bella, con fuerza me he levantado, y me desperté haciendo el camino por la arena de mi rocío, cargando cobras y sevillanas, pa' de la ella. Y me desperté haciendo el camino por la arena de mi rocío, cargando cobras y sevillanas, pa' de la ella. Y me desperté haciendo el camino por la arena de mi rocío, cargando cobras y sevillanas, pa' de la ella.